En Venezuela no ganan para susto, hay protestas diarias contra el régimen y mucha represión con 71 muertos ya. Estábamos en una manifestación por la defensa de la libertad de expresión, mientras Maduro entregaba un premio de periodismo a los suyos, cuando un helicóptero de la policía ha bombardeado el Tribunal Supremo, un ataque golpista después de una proclama que el régimen llama ataque terrorista. Somos guerreros de Dios y nuestra misión es vivir al servicio del pueblo. ¡Viva Venezuela! La proclama golpista de este policía venezolano más parece una parodia. Se grabó antes de que un helicóptero de la policía disparara contra el edificio del Tribunal Supremo y del Ministerio del Interior sin causar víctimas. Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles. En la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. Las autoridades buscan al golpista Oscar Pérez, vinculado a la CIA según el gobierno, y al helicóptero policial que han desaparecido. Y tengan la seguridad que más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armado contra las instituciones del país. Condeno este ataque terrorista y le exijo a la MUT que condene este hecho de violencia eminentemente golpista. Pero el incidente del helicóptero no distrae a la oposición que mantiene las movilizaciones y las protestas diarias cuya represión ha causado ya la muerte de 75 personas. La mesa de la Unidad Democrática ha redoblado esfuerzos después de estas palabras de Nicolás Maduro. La clave de la crisis es la convocatoria de una asamblea constituyente que la Asamblea Nacional, elegida democráticamente y de mayoría opositora, rechaza. Es muy doloroso. Esto es una ofensa al pueblo de Venezuela. También la rechaza la Fiscal General de Venezuela, cuyos recursos de nulidad son rechazados por el Tribunal Supremo. Un tribunal que ahora quiere quitar competencias penales a la Fiscalía para dárselas al defensor del pueblo que es chavista. No encuentro medicina, no encuentro pan y arroz, lo que pasa en la calle no está en televisión. De la dura represión de las manifestaciones no se libran ni los diputados que participan en ellas. Cuando estoy con los compañeros que fallecen porque caen al lado mío o estoy en una clínica, para mí eso es lo peor. Es de las peores sensaciones que he tenido estos dos meses, sin duda. Las piedras, bueno, sí. Piedras contra balas. Sueños contra balas. Soluciones y sueños contra gases lacrimógenos y tanquetas. Yo creo que es desproporcional la lucha. Y a mí, que si me da miedo la represión, la cárcel, claro que a uno le da miedo, pero mucho más miedo me da que esto que vivimos sea para toda la vida. Y por eso uno tiene que pelear. Porque el país que yo sueño es donde la guardia no te mate, sino te cuide de la vida. Es donde el policía no te robe, sino persigue al chorro y evite que a uno lo dañen. Es el país donde pensar distinto no nos haga enemigos. Y donde la violencia nunca sea una forma de expresar las diferencias. Nadie cede en Venezuela. Y los esfuerzos de los mediadores son inútiles. Maduro sigue adelante con la Asamblea Constituyente. Y la oposición mantiene el rechazo en la calle. Maduro apela al combate. Y el presidente de la Asamblea Nacional le responde que esto demuestra que Maduro es un dictador. Maduro sigue adelante con la Asamblea Constituyente.